Vea amigo, esta es la Fundación de Alcohlicos Anónimos, Alfredo Redes. Vamos a dejar de tomar porque el alcohol es malo. Una pregunta, señor. ¿Hace cuánto usted dejó el alcohol? Hace seis meses. ¿Hace seis meses dejó el alcohol? ¡Embuste! Ayer estaba diciendo que va a hablar un barco. Vamos a darle a las ánimas. Vamos a darle un poquito a las ánimas. ¡No! ¡Hombre! No los botes. ¿Para las ánimas? ¡Sí! ¡No, yo me los tomo! ¿Usted por qué decidió dejar el alcohol? Porque me estaba perjudicando, me estaba haciendo daño. Por eso yo decidí dejar el alcohol. Vamos a brindar. Espérense, espérense. Me tienes que respetar la clase. Sí, bro. Disculpa. La próxima clase se viene con el uniforme de Educación Física porque vamos a hacer la clase en el bar Alcalá. ¿Qué vas a traer? Una ciudadera y una pantaloneta. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡No vele que está el caramón! Buenas tardes muchachos. Buenas tardes. ¿Y esto qué? Vamos a comenzar con la reunión. Despierta a su compañero. Miño. ¿Cómo se encuentran? Bien, pero ¿de dónde aparecieron ustedes? Vea, amigo. Esta es la Fundación de Alcólicos Anónimos Alfredo Redes. Vamos a dejar de tomar porque el alcohol es malo. En casa mano. Me gustaría. Una pregunta, señor. ¿Hace cuánto usted dejó el alcohol? Hace seis meses. ¿Hace seis meses dejó el alcohol? El alcohol te domina y la política te hace así. Buenas. Esta es la clase de Alcólicos Anónimos. Esta es la clase de que sientas allá al lado. Como no quería llegar con las manos vacías para celebrar mi primera clase, trae un sirpa. ¿Les parece? ¡No, no! ¡Excelente! ¡Excelente! Vamos a darle a las ánimas. Vamos a darle un poquito a las ánimas. ¿Cómo? ¿Dónde? Para los botes. ¿Para las ánimas? Sí. No, yo me lo tomo. Este señor dejó el trago hace seis meses. Mire cómo está. Como usted dejó el trago, usted se merece un premio. Pégueselo. Estos son unos señores que salieron del alcohol. Ya ellos no van a tomar más. Y como no van a tomar más, vamos a brindar. ¡Epa! ¡Hola, hola! ¡Un brindín! ¡Epa! Esta es la clase para dejar el alcohol. ¡Ah! ¿Usted vino a la clase? ¡Bienvenido a la clase, amigo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, papi! ¡Bienvenido a la clase! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Enseguida! Mira, como estamos aquí, por favor, ya silencio. El alcohol hay que dejarlo porque es malo para la salud. Y como el alcohol no se deja de la noche a la mañana, vamos a servirlo poquitico. Vamos a servirlo poquitico. De poquitico. De poquitico en poquitico se deja. Vamos a seguir con la clase estudiante. ¡Venga, párese! ¡Párese! ¿Usted por qué decidió dejar el alcohol? Porque me estaba perjudicando, me estaba haciendo daño. ¿Me estaba haciendo daño? Y ya estaba cometiendo locuras en la casa. Los hijos míos me dicen. Si viene borracho, aquí no entra. Por eso yo decidí dejar el alcohol. Vamos a brindar. Como ya saben, ya conocieron la Fundación Afroredes de Alcohólicos Anónimos. ¡Ni un trago más! ¡Vamos, vamos todos! ¡Ni un trago más! ¡Ni un trago más! ¡Ni un trago más! ¡Uno, dos, tres! ¡Ni un trago más! ¡Ni un trago más! ¡Uno, uno más y ya! ¡Ey! 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 ¡Cálmate! ¡Me tienes que respetar la clase! ¡Sí, bro! ¡Disculpa! ¡A la próxima no te quiero así! ¡En la próxima clase te me embotilas! ¡No! ¡Es que yo soy un niño! ¡En la próxima clase se vienen con un uniforme de Educación Física! ¡Porque vamos a hacer la clase en el Bar Alcalá! ¿Qué vas a traer? ¡Una sudadera en la pantaloneta! ¿Eso es el que vas a traer? ¡Una sudadera! ¡Una sudadera! ¡Ella le gustan los millones pero yo estoy bien pelado! ¡Ey! ¡Bien pelado! ¡Ella le gustan los millones pero yo estoy bien pelado! ¡Ey! ¡Bien pelado!